buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a nuestra secuencia de zona franca permítame presentarme para quienes no me conocen mi nombre es pamela abdala coordinadora ejecutiva asociación ferricor y tengo el gusto acompañarlos el día de hoy espero que más gente se vaya sumando a esta transmisión y que a través del chat nos cuenten sus comentarios y de qué universidad instituto y ciudad nos acompañan voy a estar encantada de poderlos leer y conocer más de ustedes hoy en nuestra secuencia de zona franca conversaremos sobre herramientas para el bienestar un tema súper importante para todos nosotros que vivimos perseguidos por el estrés le doy la bienvenida a raúl injante quienes aún no lo conocen les cuento que raúl tiene un magíster en gerencia social con mención en gerencia de programas y proyectos de desarrollo de la pontificia universidad católica del perú y es licenciado en psicología con formación en terapia cognitivo conductual cuenta con herramientas para la gestión e implementación de proyectos en ámbitos sociales entre ellos educación salud y empleabilidad enfocados en el desarrollo humano actualmente raúl se desempeña como docente de pregrado en temas como psicología gestión formación personal y un postgrado en temas de diseño monitoreo y evaluación de proyectos sociales además déjenme contarles que raúl forma parte de nuestro staff staff de facilitadores de la asociación perre y corp bienvenido raúl y gracias por acompañarnos esta tarde estamos todos listos para escuchar cámese de la asociación personalidad limitado por laötz de la planta de código y consellwww.dexsi.dexs.com accedió a la asociación personalidad deoulos y consellera no estamos listos para reflexionar y coinciden en temas de la asociación en la asociación de la asociación con nosotros disculpados en temas de lasITE asociaciones y Gracias. Estamos listos para empezar la transmisión con Raúl, pero parece que ha tenido problemas técnicos. Estas son las cosas de la virtualidad que tenemos que saber manejar y que estamos ya acostumbrándonos a que nos pasen. Por favor, un poquito de paciencia y Raúl, estoy segura que se conectará en cualquier momento. Mientras tanto, yo les voy a agradecer que quienes estén en esta sala, en esta zona franca, me escriban en el chat sus comentarios y me digan de dónde vienen. A ver, está Cheryl, de Lima, estudiante de la UPC, bienvenida. Está también desde Cusco, Jefferson. Yasmín, cuéntanos de dónde vienes. Buenas tardes, Rebeca, Joy. Joy es de Cenati, pero ¿de cuál de los Cenatis? A ver, cuéntanos si estás en Lima o en alguna otra ciudad. Cuéntanos, por favor, Claudia, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escribes? Alexandra, Mechita, saludos desde Lima, cariños para ti también. Melisa, ¿cómo está Piura? ¿Cómo está la situación por allá? Que está bastante complicada con los efectos de las lluvias y la situación de salud del dengue. Esperemos que todo se resuelva pronto. Ya creo que vamos a tener a Raúl pronto en nuestro canal. Hola, Vladimiro, gracias por conectarte desde Arequipa. A ver, vamos a ver si logramos que Raúl se conecte con nosotros. A ver, ¿cómo le va con su internet? Ah, Cenati de Guaraz, saludos. Yasmín nos dice que está en Lima estudiando en la Universidad Wiener. ¿Qué estudia, Yasmín? Conversemos un poquito mientras. Joy es de Chimbote, de Cenati a Chimbote. Cuéntenos ustedes, ¿cómo les va con el tema? ¡Uy, sí! Ruth, eres exalumna de Raúl. Le va a dar mucho gusto saber que estás acá. Cuéntenos si quieren, ¿cómo les va a ustedes con el tema del estrés? Estrés y el manejo del estrés. Ahora que vamos a conversar sobre bienestar y salud mental. Es un tema súper importante que a todos, estudiantes, colaboradores, trabajadores, hasta quienes nos quedamos en casa, pasamos por estas situaciones tan delicadas de estrés, de gestión de emociones, del manejo, ¿no? De la virtualidad. Aquí tenemos a Raúl. Listo, Raúl. Prende tu micrófono y te escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes a cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar nuestra actividad. Bienvenidos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a ver el día de hoy herramientas para el bienestar. Siguiente, por favor. Es un tema bastante interesante. Miren, por el chat me gustaría que ustedes puedan hacer sus comentarios y ver qué observamos ahí, en esa lámina. Observemos, por favor. Por el chat hagamos nuestros comentarios al respecto, ¿no? Y algo que a veces nos suele pasar, ¿no? Como una forma de reflexionar. A veces podemos nosotros tener una percepción bastante favorable, ¿no? Somos de repente como un gatito, por decirlo así, y dimensionamos y nos vemos como un león, ¿no? Y esa es una percepción que muchas veces podemos tener y eso es interesante verlo. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, ajá. Y este es un poco lo contrario, ¿no? Miren ustedes cómo somos unos leones, pero nuestra percepción es como que nos vemos como un gatito, ¿no? Y aquí sucede lo contrario, ¿no? Siguiente, por favor. Y en ese sentido, la pregunta del millón será, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Cuál es nuestra conclusión que nosotros podemos tener en este caso al respecto, no? Así es, muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían nuestras reflexiones ahí? A veces, bienvenidos, a veces nos vemos de una manera sobredimensionada o a veces nos vemos de una manera minimizada, ¿no? Y muchas veces la pregunta será, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí, no? Y en qué medida esto puede, de alguna u otra manera, afectar nuestra propia percepción. Entonces, para comenzar, el estado del bienestar muchas veces se va a manejar en ese sentido, ¿no? La percepción que nosotros podamos tener sobredimensionada o, contrariamente, minimizada, ¿no? Y esta reunión, en estos minutos, tiene justamente eso de ver, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer y qué estrategias podríamos nosotros tener a la mano para que estas cosas no nos puedan pasar? Y simplemente terminemos como esta lámina, ¿no? Tengamos la percepción más natural, más real, más propositiva, de tal manera como puedo ir leyendo en el chat, es el autoconocernos a nosotros mismos y esto es parte de nuestro bienestar. Siguiente, por favor. Y seguramente nos ha pasado, de alguna u otra manera, ello, ¿no? Bueno, algunas ideas breves sobre el tema del bienestar que les quería yo compartir en esta tarde, ¿no? Una primera idea, el bienestar está asociado en la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Ustedes pueden ver en esa figurita del lado superior derecho, ¿no? Donde hay una piedra que hace el balance de otras láminas, de otras piedritas, de encontrar, intentar, acercarnos justamente a nuestro bienestar. Y es algo muy complejo porque no solamente hay dos piedritas, sino hay muchos elementos alrededor que hay que tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Otro elemento interesante sobre el bienestar es justamente esto que es IDH, ¿no? Que es el índice de desarrollo humano que tiene tres variables sumamente interesantes. En este caso es nuestra calidad de vida que incide mucho en el bienestar. Por otro lado, nuestro nivel de escolaridad. Es decir, cuantos más educados, cuantos más leamos y cuantos más aprendamos, nuestro bienestar también se va a nutrir de ese conocimiento, ¿no? Y un elemento bastante interesante es lograr tener nuestras necesidades básicas, fundamental, fundamental en ese sentido, ¿no? Entonces, el índice de desarrollo humano con esas tres variables es sumamente importante para ver nuestro bienestar, ¿no? Y por último, y con esto termino la definición, es que el bienestar en realidad es una experiencia subjetiva. Es decir, no hay una verdad absoluta, la experiencia subjetiva la vamos a tener cada uno de nosotros porque en la lámina que ustedes pueden ver en la parte inferior que obviamente no es mi foto, se ven ahí dos calvitos pero no soy yo, es que algunos pueden ver el mismo gráfico o la misma imagen como un seis y otros los pueden ver como un nueve, ¿no? Finalmente, el bienestar también suele ser eso, ¿no? Una experiencia subjetiva, ¿no? Claro que esa experiencia subjetiva tiene que ser bastante propositiva y que alimente y cultive nuestro propio desarrollo humano. Muy bien, entonces, este es un poco la parte teórica y nos vamos a ir con otros elementos sumamente interesantes. Me encantaría que los que están conectados y se han ido conectando puedan ustedes de repente hacer alguna pregunta, alguna reflexión que estaré atentamente ahí para poder responder y conversar. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá. Muy bien. Entonces, ya que hemos definido qué es el bienestar, qué es una experiencia subjetiva, es la búsqueda del equilibrio y es tratar de encontrar cuestiones materiales, educación, es decir, leer mucho y cuidar nuestra salud, tenemos a un autor que se llama Rafael Vizquerra, a mí me encanta, es un psicólogo español que plantea las cuestiones del bienestar, ¿no? Y acá sí quisiera que cada uno de ustedes pueda hacer su propio análisis, ¿no? En cuanto a alguna de estas variables, ¿no? Él nos plantea que el bienestar está directamente relacionado con las cosas materiales que nosotros podamos tener, ¿no? Y cuando hablo de cosas materiales no significa que tengo que ser millonario y tener una gran cuenta bancaria, ¿no? Cuando hablo yo de cuestiones del bienestar del punto de vista del material, hablo que nuestras necesidades básicas tienen que estar cubiertas y satisfechas, ¿no? Como un buen plato de comida, no tengo que tampoco irme a un grande restaurante, alimento nutritivo, un techo donde vivir, de repente abrigo, ¿no? Cuestiones básicas que son sumamente importantes, ¿no? Otro elemento importante del bienestar tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Y ahí también coincide con la lámina anterior el cuidado de nuestra salud que es sumamente importante, cuidar el cuerpo, prevenir, es algo grandioso. Tal vez la gran mayoría de ustedes son sumamente jóvenes y por lo tanto no sienten ningún malestar, pero cuando los años avancen es como un carro nuevo, como una casa nueva, es muy natural que existe el deterioro y por lo tanto el aspecto físico hay que cultivarlo, ¿no? Ejercicios, buen sueño, calidad de vida, ¿no? Los controles, ¿no? Sobre todo las chicas que son campeonas en el autocuidado y eso es una cosa maravillosa, el bienestar social que implica justamente ese relacionamiento con otras personas implica el hecho que yo tenga un grupo de amigos, un soporte social que de alguna u otra manera cuando yo tenga las adversidades pueda yo sentirme cómodo y comprendido, ¿no? Por eso es sumamente importante pertenecer a un grupo, a una determinada organización, ¿no? Ya que la gran mayoría de ustedes son, pertenecen a la asociación de recuerdo como, en este caso, como participantes y formamos una comunidad, ¿no? Otro elemento fundamental que sí tiene que ver con la parte de la salud mental es el lado emocional, ¿no? En qué medida nuestras emociones están totalmente favorables, propositivas, ¿no? Y eso es un elemento central, ¿no? Y finalmente, ya que ustedes son jóvenes, estudiantes, la gran mayoría o algunos ya están trabajando, el bienestar desde el lado profesional también es un elemento, un elemento fundamental en el que buscamos nuestro proyecto de vida, ¿no? Es decir, desarrollar nuestras potencialidades, nuestro talento en un espacio en el cual encaje perfectamente y nosotros nos sentamos realizando. Entonces, Rafael Vizquerra y ahí, por favor, anótenlo para que los curiosos que les encanta leer y mirar puedan ustedes indagar sobre este autor, ¿no? Entonces, es una manera también de medir y graduar nuestro bienestar, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En ese sentido, en ese sentido, siguiente. Ajá, muchísimas gracias. En ese sentido, entramos ya a ver el bienestar, pero desde la salud mental, la lámina anterior hablaba del bienestar desde el punto de vista de diferentes variables socioculturales, de trabajo, de redes de soporte, ¿no? En este caso, yo les comparto desde la salud mental, que tal vez les va a interesar mucho, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de nuestras emociones, del cuidado, del cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no hay emoción positiva ni emoción negativa, ¿no? Las emociones son respuestas de nuestro cuerpo que nos permiten adaptarnos a eventos del entorno, ¿no? Y por lo tanto, sentirnos alegres, tristes, con asco, con miedo, con furia, son cuestiones naturales que, de alguna u otra manera, si nosotros le hacemos caso y comenzamos a observarlas, podría ser de gran utilidad para poder prever y usarlos como unas herramientas para el proceso de adaptación. Por eso, este, por eso, en ese sentido, es importante tener en cuenta ello, ¿no? Cuidar, cultivar nuestras emociones. Por otro lado, importantísimo en la lámina superior derecha los pensamientos, ¿no? Dentro del bienestar implica tener mucho cuidado con qué nosotros pensamos, ¿no? Y curiosamente, si me pongo a cuantificar de cien pensamientos, probablemente en noventa y nueve sean totalmente negativos, nefastos, catastróficos, polarizados, ¿no? Por no decir distorsionados y tal vez un pensamiento de los cien pueda ser real, ¿no? Y que haya evidencia, ¿no? Y muchas veces es también una forma de tratar de entender que muchos de los pensamientos que tenemos y sobre todo negativos no tienen ningún fundamento y ninguna evidencia, ¿no? Pero lo curioso es que a veces terminamos nosotros haciendo caso en ese sentido, ¿no? Alguna vez yo he escuchado a una persona y me parecía sumamente interesante, ¿no? Cómo nosotros en nuestra casa o en nuestro barrio le ponemos rejas, le ponemos candado, le ponemos todos los elementos de seguridad para que ninguna persona ajena a nuestro domicilio, a nuestro barrio ingrese, ¿no? pero a veces curiosamente tenemos tanta facilidad de que nos dejemos inundar de muchos pensamientos y muchos pensamientos sin ningún sustento. Entonces, ese es otro elemento que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Otro elemento en el bienestar en cuanto a nuestra salud tiene que ver mucho con las respuestas fisiológicas, ¿no? A veces podemos sentir algún tipo de dolor, algún tipo de malestar, de repente el aire digamos se nos cierra el pecho, tenemos una hiperventilación, a veces nos sonrojamos demasiado, a veces sentimos como una contractura, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, ¿no? Y a veces puede ser un indicador de que algo nos pueda estar afectando y sobre todo en el caso de nuestro bienestar, ¿no? Por lo tanto, la respuesta fisiológica que podamos tener que muchas veces son inmediatas, nosotros no lo programamos ni tampoco lo controlamos, también es una forma de darnos cuenta cómo está nuestro estado, ¿no? Y finalmente, ¿no? La parte motora, ¿no? Cuando yo hablo de la parte motora, muchas veces puede suscitarse que yo me aíslo, ya no quiero salir, no quiero conversar, no quiero levantar la mano, no quiero participar, o en todo caso me cohibo, ¿no? Como si fuese una tortuga que se mete en el caparazón. Entonces, ese también es otro elemento que tendríamos que nosotros tener en cuenta en cuanto al tema de nuestro bienestar. Entonces, por lo tanto, esta lámina lo que nos trae a reflexión para cada uno de ustedes jóvenes, es que el bienestar desde el punto de vista de la salud mental, mucho tiene que ver con la identificación de las emociones, que estas obviamente son adaptativas, el nivel de pensamiento que yo pueda tener, en qué medidas son favorables o desfavorables, por otro lado, las respuestas fisiológicas que yo pueda tener, muchas veces están muy asociadas al tema de la ansiedad, y finalmente con nuestra capacidad motora, es decir, podemos estar muy activos o no activos, y eso también puede favorecer nuestro bienestar. Entonces, la pregunta será para cada uno de ustedes, ¿en qué medida en esta última semana, en este último mes, alguna de estas variables desde la salud mental ha tenido, digamos, una situación abrupta, de tal manera que nosotros nos hemos visto afectadas en nuestro bienestar, pero tranquilos, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es simplemente graficando lo que muchas veces puede suceder en los pacientes que yo pueda ver o a veces en la misma sociedad que vemos, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver realmente qué podemos hacer, porque justamente ahí está, muchísimas gracias, ¿no? Siguiendo esa misma línea de estas cuatro aristas del bienestar desde el punto de vista de la salud mental, hay una palabrita que seguramente ustedes han escuchado y si no lo han escuchado les presento a Daniel Goleman, Daniel Goleman un psicólogo americano, estudió y planteó una teoría muy hermosa que se llama la inteligencia emocional y justamente va con esa arista de las emociones, ¿no? en la cual él nos dice que para poder tener una buena inteligencia emocional hay que identificar qué emoción yo estoy sintiendo, ¿no? un aspecto fundamental en ese sentido, ¿no? es decir, si estoy triste, estoy alegre, preparado y él habla de lenguaje emocional, entonces a las emociones hay que ponerle su nombre, hay que identificarle y eso nos permite tener una autoconciencia de las emociones, por otro lado una vez que yo ya he identificado por ejemplo estoy molesto, estoy fastidiado, entonces viene el tema de la regulación, es decir, encontrar estrategias que me permitan regular de tal manera que yo esté más calmado y finalmente sea empático con los demás porque si yo estoy molesto y no me doy cuenta y no lo regulo ya se imaginará que me voy a pelear con todo el mundo, ¿no? entonces y por último si yo me peleo entro en conflicto me voy a sentir desmotivado porque siento que otra vez la he malogrado y el resto no me va a aceptar, ¿no? y por lo tanto me distancio, entonces la inteligencia emocional pasa por un tema de ponerle un nombre a la emoción encontrar la mejor estrategia para regularlo con ello nos va a ayudar a ser muy empáticos con el entorno y tratar de dar lo mejor para los demás, ¿no? por otro lado cuando hablamos de pensamientos hay una estrategia que se llama reestructuración cognitiva, ¿no? para nosotros los psicólogos en salud mental la reestructuración cognitiva en términos sencillos es simplemente si yo me doy cuenta de lo que estoy pensando, ¿no? puede ser un pensamiento este de todo o nada blanco o negro si fallo en esto me va a ir mal y si se hace alrededor seguramente yo tengo la culpa, ¿no? entonces esas se llaman distorsiones cognitivas, ¿no? y ahí para los curiosos pueden leer en todo caso Albert Ellis o este Aaron Beck que son psicólogos que justamente trabajaron, entonces alguna recomendación que yo les podría dar, a veces escribir lo que yo pienso me permite tener más claro lo que estoy pensando y ver en qué estoy fallando o qué tan distorsionado puede tener o en todo caso cuando yo esté pensando no, yo no puedo yo no sé habría que buscar una evidencia en la cual diga que realmente yo no sé ¿no? y capaz me voy a encontrar que yo en la vida he tenido muchos obstáculos y realmente tengo recursos y yo sí puedo ¿no? y al final es simplemente ante el pensamiento buscar una evidencia ¿no? y por otro lado dentro de la reestructuración cognitiva también mirar que este yo me puedo sentir malo yo puedo hacer malas cosas pero muchas veces eso tiene mucho que ver como yo interpreto la realidad entonces por ese lado la reestructuración cognitiva es sumamente potente ¿no? la regulación de las emociones se acuerda en la respuesta fisiológica cuando yo me siento estresado hiperventilado un poco exaltado las técnicas de relajación pueden ser buenísimas una técnica de relajación sumamente sencilla en nuestra mano es el tema de la respiración diafragmática ¿no? tomar aire expulsar un elemento bastante importante ¿no? la activación conductual cuando yo estoy como la tortuga en mi caparazón comenzamos a generar estrategias para poder hacer cosas salir a caminar salir a bailar escuchar música conversar o por lo menos bañarnos ¿no? mínimamente ¿no? entonces muchas veces esto que yo les estoy compartiendo puede ayudarnos para situaciones de depresión de ansiedad o algún problema de salud mental que justamente tiene y incide en nuestro bienestar ¿no? y estas son estrategias potentes en realidad en la salud mental utilizamos pero yo les estoy contando de una manera sumamente sencilla práctica dándole algunos tips para que ustedes puedan utilizarlo cuando la parte motora la parte fisiológica la parte de las emociones o nuestros pensamientos podrían de una u otra manera estar fallando ¿no? si le queremos llamar así ¿no? siguiente lámina por favor y acá o sea y al final el bienestar ¿para qué nos sirve? ¿no? yo resumiría en cuatro puntos sumamente interesantes y potentes contribuyen en mi salud mental entendiendo que la salud mental es el bienestar y la tranquilidad que podamos tener me permite construir mi vida porque cuando no tenemos bienestar a veces vamos a tener exabruptos y vamos a tener que postergar ustedes se imaginan pasarnos en una depresión por medio año significa medio año de no haber producido o haber tenido que postergar mis metas ¿no? entonces por lo tanto el bienestar ayuda muchísimo a nuestro proyecto de vida y una cosa interesante ¿no? aprender a reflexionar y a darnos cuenta miren no existe una persona perfecta pero si somos personas perfectibles que vamos de alguna otra manera aprendiendo y el aprendizaje que este es el cuarto punto muchas veces nos ayuda de alguna otra manera a poder darnos cuenta que si hoy fallé hoy no pude hoy pensé mal hoy estoy vaconeado hoy no tuve ganas de hacer significa que el día siguiente es una gran oportunidad maravillosa para poder hacerlo siguiente por favor y un poco ya para cerrar y de repente si hubiera y ustedes tuvieran algunos comentarios no sé que ustedes ven en esta lámina a ver he tratado de elegir una lámina evidente no sé no sé que tan evidente para ver por el chat díganme ¿qué qué significa esta lámina? ¿qué hay en esta lámina? díganme ¿qué hay en esta lámina chicas? cuéntenme escríbanme en el chat ¡ay! muy bien ajá muy bien chicas está lloviendo ya la pregunta del millón para ustedes es decir ¿podemos nosotros controlar la lluvia? simplemente por el chat ¿sí o no? ¿podemos controlar la lluvia un evento climatológico? ¿está en nuestro poder en nuestras manos? ¿sí o no estimados jóvenes? y seguramente la respuesta es sumamente sencilla ¿no? lamentablemente nosotros no podemos controlar la lluvia la lluvia es un evento climatológico pero lo que nosotros podemos controlar es ¿qué es lo que vamos a hacer con la lluvia? es decir es decir en ese sentido yo decido si me mojo y significa puedo caminar sobre la lluvia y me mojo y yo he decidido si trato de encontrar una sombra de tal manera que simplemente busque ¿no? cuidarme de la lluvia ¿no? al final el mensaje es muy simple ¿no? hay cosas que nosotros no podemos controlar y escapan de nuestra mano yo no puedo exigir que alguien me quiera porque si alguien nos va a querer ¿por qué? por propia voluntad ¿no? pero lo que sí está en mis manos lo que sí está bajo mi control es lo que yo puedo hacer frente a una realidad que muchas veces no me gusta no me satisface me frustra y la diferencia entre una y otra persona es ¿qué es lo que yo hago? ¿no? ¿cómo manejo mis pensamientos para sentirme bien? ¿cómo yo manejo mis respuestas fisiológicas para calmarme y sentirme bien? ¿cómo yo aprendo a regular mis emociones cuando yo puedo sentirme molesto pero eso no está mal me molesto por la lluvia pero encuentro digamos o desarrollo mi inteligencia emocional y cómo yo de repente tengo miedo de mojarme y por lo tanto busco una ruta en la cual me pueda proteger ese es un poco el mensaje que les quería compartir y finalmente la última lámina por favor la última lámina y con esto terminamos ah y creo que con esto estamos con esto estamos terminando en ese sentido muy bien muchísimas gracias si tuvieran ustedes alguna pregunta en el chat encantadísimo de poder responderlas en este taller que tiene como objetivo justamente realzar el tema del bienestar como un elemento fundamental para nuestro desarrollo muchísimas gracias gracias Raúl súper interesante todo lo que has compartido con nosotros y de gran utilidad nos pone Sheryl que la percepción también es importante no sé a qué te refieres exactamente Sheryl a cómo percibimos las cosas a la manera que interpretamos lo que nos sucede a ver acláranos un poquito más tu pregunta para ver si Raúl nos puede apoyar y por favor anímense a preguntar aprovechemos que estamos con Raúl ahorita aquí al aire para que nos responda a todas sus interrogantes sí justamente cómo interpretamos las cosas que nos pasan Raúl cómo afecta eso nuestro bienestar definitivamente como Jasmine dice cada persona tiene diferentes maneras de percibir las cosas y la percepción de cada persona influye obviamente en nuestros pensamientos y afecta nuestras decisiones completamente de acuerdo y de hecho eso es parte de querer tener una mirada esperanzadora y optimista respecto de las cosas porque si vamos a vivir siempre caminando con nuestra propia lluvia nuestra propia nube donde siempre nos estamos afectando por todo lo que pasa alrededor nos vamos a sentir muy muy afectados y las cosas nos van a afectar mucho más de lo que en realidad nos podrían afectar así que una percepción de las cosas positivas ver el medio vaso lleno y tratar de tener optimismo y esperanza frente a nuestra realidad y entorno son fundamentales bueno yo les voy a pedir por favor que respondan la encuesta que se va a compartir en este momento en los comentarios para que nos ayuden a mejorar continuamente estos espacios suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nuestras futuras charlas y entrevistas durante todo este año estaremos entrevistando distintas personas y especialistas en esta secuencia de zona franca con aportes que van a redundar en tu crecimiento y desarrollo personal y profesional además ahí está ya está en comentarios la encuesta para nuestra mejora continua es un forms de google todos por favor regálenme sus opiniones y además invitarlos como siempre a nuestro programa ferreicor para la empleabilidad si te encuentras en los últimos ciclos de tu carrera este programa es para ti ah dicen aquí qué pasa si la lluvia se convierte en un diluvio mira no tengo a Raúl ya aquí cerca como para que nos dé una respuesta pero yo voy a ensayar una puede pasar puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para todo y para eso la palabra es resiliencia resiliencia saber y aprender a sacar lo mejor de las situaciones más complicadas en las que nos encontremos a partir de la de la flexibilidad al programa de espero que con eso ayude a Lino con su pregunta y Sheryl pregunta cómo pueden acceder al programa y es en tu universidad se va a hacer la publicidad de este programa Ferreicor para la empleabilidad si te encuentras en los últimos cuatro ciclos de carrera este programa es para ti puedes reforzar bajo metodologías participativas y lúdicas distintas competencias claves para tu desarrollo personal y profesional estas competencias abordan cinco dimensiones lo personal la empleabilidad el liderazgo el desarrollo socioambiental la innovación y la tecnología es un programa totalmente gratuito y este mes de junio estaremos llegando a technical school CIDER Perú en Chimbote 14 de junio Senati Cajamarca 22 de junio Universidad Católica de Santa María en Arequipa 29 de junio en la Nacional Agraria de la Selva en Tingo María y próximamente en más instituciones por favor esténse atentos para recibir más información sobre estos programas y pueden registrarse en el enlace que en este momento se les va a compartir por favor síganos en nuestras redes sociales para conocer más de nuestras actividades nos encontramos en Facebook Instagram y LinkedIn Asociación Perre y Corp ya está ahí el enlace para ir registrándose a nuestros futuros programas y conmigo esto es todo buenas tardes con todos y muchas gracias por acompañarnos en esta zona franca hasta luego